Hola, ¿qué tal?, ¿cómo estáis? Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas, una vez más, Spanish from Spain. Yo soy Reyes, y en este canal podemos aprender vídeos, por ejemplo, de vocabulario. Hay muchos, muchos vídeos sobre vocabulario, C1, C2, incluso C3, C3, que no existe, pero he tenido que inventarlo porque hay vídeos de un vocabulario dificilísimo. Y por ejemplo, también hay vídeos sobre gramática, sí, claro, gramática, hay un montón de vídeos sobre gramática. Por ejemplo, también hay vídeos sobre dichos, expresiones, coloquialismos, también hay un montonazo, hay infinidad de vídeos sobre eso. Y por ejemplo, por ejemplo, un momento, estoy diciendo, por ejemplo, todo el rato. Eso no es digno de un profesor de español, repetir constantemente la misma expresión, la misma palabra. Os propongo una cosa, vamos a hacer un vídeo para no decir todo el rato, por ejemplo. El primer conector, porque, por ejemplo, funciona como conector, que vamos a ver hoy es a saber, y lo podemos sustituir en lugar de, por ejemplo, a saber. Yo decía, Spanish from Spain es un canal en el que podéis ver muchos temas, por ejemplo, y en lugar de ese, por ejemplo, yo puedo decir a saber. Spanish from Spain es un canal en el que podéis ver muchos temas, a saber, vocabulario, gramática, dichos, refranes... ¿Veis? Yo estoy utilizando a saber en lugar de, por ejemplo. Y estoy diciendo exactamente lo mismo. A saber es un conector que sustituye a por ejemplo y que le va a dar a vuestro español un toque sofisticado. Yo soy una persona que tiene muchas aficiones. Cuando tengo tiempo libre, me gusta hacer muchas cosas, tales como leer, escuchar música, salir con mis hijos al parque, a pasear, comprar ropa, también me gusta. ¿Y qué más, qué más hago? Me gusta ir a la montaña, sí, me gusta mucho ir a la montaña y hacer excursiones. Bueno, tengo muchas aficiones. Como veis, en este ejemplo yo he utilizado tales como en lugar de, por ejemplo, tales como. Y este es otro conector que también podéis empezar a utilizar ya en lugar de, por ejemplo. Aprender español no es una tarea fácil, ¿vale? Vamos a imaginar un supuesto. Pongamos por caso, y aquí, fijaos que estoy sustituyendo por ejemplo, por pongamos por caso. Pongamos por caso que queréis aprender español y no sabéis nada, ¿qué es lo que tenéis que hacer primero? Bueno, pues empezar por la gramática más sencilla y aprender algo de vocabulario. También es interesante que empecéis a escuchar español, la lengua extranjera que estáis aprendiendo. ¿Veis cómo he usado pongamos por caso? Pongamos por caso nos vale, equivale también a por ejemplo. Lo que ocurre es que es diferente a ese por ejemplo que utilizamos con la enumeración, cuando decimos Spanish for Spain tiene muchos vídeos, por ejemplo, y ahí no diríamos pongamos por caso. Porque ese pongamos por caso nos vale para un supuesto, para un ejemplo. Hay un uso de por ejemplo cuando hablamos de muchas cosas que enumeramos y otro uso, otro uso que utilizamos cuando queremos poner un ejemplo, por ejemplo. En este caso podemos sustituirlo por pongamos por caso, y como dice la expresión ponemos un solo caso, es singular. Cuando sustituimos alguna expresión no tiene por qué ser 100% exacta o no tiene por qué utilizarse en la misma posición y de la misma forma que lo hace la expresión que queremos sustituir. Vale, a mí se me ocurre, por ejemplo, la expresión entre otros. Entre otros quiere decir que hemos enumerado una serie de facetas, de características, de colores, lo que sea. Los hemos enumerado y luego hemos dicho entre otros. Entre otros, que todavía hay más. Esta expresión también la podemos usar para sustituir a por ejemplo. Vamos a ver, a mí me gustan mucho los deportes. Me gusta la natación, me gusta el atletismo, me gusta el ciclismo, me gusta el fútbol, el baloncesto, entre otros. En lugar de decir me gustan muchos deportes, por ejemplo, atletismo, fútbol, natación, pues varía un poco la forma de la frase, vale, la sintaxis, y lo que hago es utilizar otra expresión, pero expresar lo mismo. Me gusta el fútbol, me gusta la natación, el atletismo, el ciclismo, entre otros, ¿vale? De modo que, ahora ya lo sabéis, entre otros, es un conector con el que podemos sustituir a por ejemplo. Bastante similar a entre otros, tenemos entre otras cosas, entre otras cosas. A mí me gusta mucho, Carmen, me gusta mucho, me gusta estar con ella, pasar tiempo con ella, porque entre otras cosas, es inteligente, es interesante, es curiosa, es divertida, es tolerante, y aprende idiomas, entre otras cosas. Y también estoy enumerando las características, en este caso de Mari Carmen, y no utilizo, por ejemplo, me gusta Mari Carmen porque tiene muchas características, por ejemplo, es brillante, es curiosa, es inteligente, es inquieta, ¿vale? Y lo que hago es decir entre otras cosas. Y la situaré, o bien al final de la oración, o antes de enumerar. Porque tiene muchas virtudes, entre otras cosas, y enumero. O bien, tiene muchas virtudes, enumero, y acabo con entre otras cosas. Bueno, esta expresión es fácil de aprender, donde va situada, porque o bien va detrás, o bien va delante, lo cual nos facilita la tarea. Pero lo que sí que me gustaría es que empezarais a utilizarla ya, que la incorporaseis a vuestro vocabulario. Es importante aprender expresiones nuevas, aprender vocabulario, aprender gramática. Sí, sí, eso está muy bien, pero vemos los vídeos y si luego no hacemos nada para refrescar la memoria, o para asimilar los conceptos más rápido, pues todo cae en saco roto, todo se olvida. Así que, a ver cómo lo hacéis. Dejad un comentario aquí, por ejemplo, utilizando algunas expresiones con por ejemplo. O, una cosa que yo creo que siempre debéis hacer cuando veis un vídeo, es tomar nota, ¿vale? Cogéis un lápiz, un papel, y conforme estáis escuchando la lección, lo que voy diciendo, lo anotáis. De este modo, vais a sustraer o vais a incorporar antes todo el material, todo el vocabulario, todo el jugo que tiene la lección. Me gusta mucho viajar, siempre que puedo viajo. Sí, 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 siempre que ahorro el dinero que necesito para ese viaje, o siempre que tengo vacaciones y tengo algunos días libres, pues suelo viajar. Me gusta, me gusta porque puedo hacer muchas cosas cuando viajo. Esto es conocer gente nueva, conocer una lengua, ver una arquitectura diferente, ver un paisaje diferente. Bueno, como veis, puedo hacer muchas cosas. Y también, como habéis o como espero que hayáis notado, he utilizado esto es y he enumerado. Sí, sí, que también podemos utilizar esto es, claro que sí, utilizamos esto es y enumeramos. Esta es una expresión que yo suelo usar mucho cuando doy las clases, las lecciones, de vez en cuando aparece. Estad atentos a los próximos vídeos o a otros vídeos que veáis y veréis, os daréis cuenta que utilizo lo de esto, ¿vale? Bueno, esto es, es una expresión, es un conector que también podemos sustituir por, por ejemplo. Decimos, esto es y enumeramos. A veces, a veces, es mejor sustituir ese, por ejemplo, por una expresión que no es sinónima, pero vamos a poder decir lo mismo, o casi lo mismo, que si usamos, por ejemplo. Y os voy a hablar de unas expresiones que van en esa línea. La primera es en particular. Yo puedo decir, me gusta el baloncesto, tiene muchas, es un deporte que tiene muchas cosas que me gustan, por ejemplo, y enumeró, ¿no? Pero también puedo decir, puedo hablar del baloncesto y decir que me gusta, es un deporte que me gustan muchas cosas. Pero en particular, y hablo de algo concreto. También podemos utilizar, por ejemplo, para hablar de un caso concreto, también es de ese uso. Y en esa línea va a ir en particular. Me gusta el baloncesto, hay muchas cosas del juego que me atraen, me parece divertido. Pero en particular, lo que más me gusta es que es muy emocionante. Cuando llega al final del partido y el marcador está muy ajustado, y puede ganar un equipo u otro equipo, es muy divertido, es muy emocionante. Y esto hace en particular que me guste mucho el baloncesto. ¿Veis? Uso la expresión, el conector, en particular, y transformo la frase de modo que, no digo exactamente lo mismo que con por ejemplo, pero algo similar. Y esto nos puede ocurrir cuando escribimos, por ejemplo, si estamos haciendo un examen que hayamos puesto un montón de veces, por ejemplo. Bueno, pues vamos a cambiar un poquito la frase, a ver si le damos otro sentido, podemos utilizar otro conector para no repetirnos mucho. Esa es la idea. Y por estos derroteros van estas expresiones, ¿eh? La que os he enseñado ahora es en particular. Y ahora vamos a aprender otras más. Del mismo modo que he usado en particular, puedo usar en concreto. En concreto, me gusta mucho la literatura, me gusta mucho leer. Pero, en concreto, lo que más me gusta es la literatura que habla del cine, porque es que mi pasión es el cine. En concreto, del mismo modo que en particular. Sí, sí, tengo un montón de novelas que hablan del cine. Sin ir más lejos, pues tenemos esta, ¿eh? El sentido trascendental en el cine. Porque es que, en concreto, la literatura me gusta mucho. Es decir, me gusta mucho la literatura. Pero, en concreto, la literatura que habla del cine. Porque el cine es mi pasatiempo favorito. Concretamente o particularmente son adverbios que van a hacer la función de en concreto o en particular, ¿vale? Concretamente. Pues, quiero ir a muchos lugares de Asia. Me parece, me parece un lugar fantástico, con una cultura diferente, con... todo es muy diferente, es casi otro mundo. Pero, particularmente, quiero viajar a Japón. Japón me atrae mucho. O, concretamente, quiero viajar a Japón. El primer viaje que haga a Asia, quiero que sea Japón. ¿Vale? Habéis visto cómo he usado, concretamente o particularmente. Exactamente de la misma manera que podría decir, en particular, Japón, o en concreto, Japón. Y así tenemos, pues, bueno, pues tenemos recursos para no tener que decir, siempre, por ejemplo. Es un rollo, es un rollo, ¿no? Cuando hablamos, cuando escribimos, si siempre usamos las mismas palabras, pues, tú me dirás. Si queremos mejorar nuestro español, si queremos parecernos más a un nativo y, además, a un nativo que utiliza bien su lengua, pues, tenemos que tener recursos, tenemos que tener un arsenal de palabras, tenemos que tener, pues eso, un léxico rico y que nos haga sonar bien y que haga que nos expresemos con precisión y especificidad. Bueno, pues, ya está. Y ya está, ya está, pues eso, que ya está. Que empecéis a utilizar las expresiones, quedará más enjundia vuestro español y que hará que parezcáis más inteligentes también, y de eso se trata al final, cuando vamos dando pasos y nuestro español avanza, nuestro español mejora. Pues, ¿cómo podemos mejorarlo más? Esta lección, sin duda, va a hacer que vuestro español reluzca, resplandezca, brille, ¿vale? Ya está, me despido, que tengáis una semana estupenda, bueno, una cosa, le das al like, compartís y os suscribís, ¿vale? Porfa. Y comentáis también, comentáis, agradecéis, oye, me ha gustado el vídeo de hoy, Reyes, ha estado bien, ¿o no? ¿Le ha faltado algo? Lo que creáis oportuno. Ahora sí, que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa. Nos vemos pronto. Hasta entonces, cuidaos. ¡Chao!